¿Por qué no firma? Está firmando ahorita Acercamiento ¿Qué? ¿Acerca todo? Ahí está Es que no veo, pues Sí, ahí está Es que la luz Ahorita se estrella, ahorita se estrella Para arriba Ve, ya se pone ahí para que le filme Ve, ya se pone ahí para que le filme Ve, azo, macho Ve, como estorba Ve, ya se pone ahí Ve, ya se pone ahí ¡Suscríbete!